A continuación, Sinfo Noticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Muy buenas noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un saludo desde El Reportero Honduras. Les saluda el periodista Alex Espinal. Estamos transmitiendo Sinfo Noticias, emisión 4 de agosto de 2021. Estamos saludando a todos los amigos que nos sintonizan en diferentes partes del territorio hondureño, igualmente a quienes también nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Me acompañan en esta emisión de Noticias, de Sinfo Noticias, los periodistas Manuel Avilés y también Ludwin Anderson Ponce, que ya formamos parte del equipo ya de El Reportero Honduras en estas diferentes alianzas, que ya estamos conformando estratégicas con El Reportero Honduras. A nivel nacional también tenemos algunas alianzas y estamos avanzando. Así que estas son las noticias de esta noche aquí en El Reportero Honduras. Les estaremos informando de avances, de cómo se está desarrollando este incendio en Turquía. Hay una central térmica que está en estos momentos bajo fuego. En unos minutos, Ludwin tiene esa información, se las estaremos ofreciendo en unos instantes. Más de 18.500 personas fallecieron por COVID en la pandemia, según registros funerarios de Honduras. Este titular, Manuel, no lo entiendo por qué fallecieron. Dicen, siguen falleciendo, o sea, la pandemia no se ha terminado, ¿verdad? Pero bueno, hasta la fecha es la cantidad de personas que han fallecido, más de 18.000. ¿Qué están haciendo, Alex? Buenas noches, Alex Ludwin. Buenas noches a todos y buenas noches a nuestros amigos de Sinfo Noticias. Este día, miércoles, estamos transmitiendo aquí en vivo desde un sector de la capital de la República y así como estamos diciendo, más de 18.000 personas que han fallecido debido a la COVID-19. Esto significa que es que están desmintiendo, Alex Espinal y amigos de Sinfo Noticias del mismo gobierno, que el gobierno está diciendo que solo van 7.962 muertos hasta la fecha. Esto es, están los mismos, y en realidad las personas que le pueden dar a usted un dato concreto, 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 son las personas que están enterrando a las personas que están falleciendo, valga la redundancia de palabras, que están falleciendo por la COVID-19. Y estas son las personas que venden los ataúdes, pues. Pero estamos hablando de 18.500 personas, los registros de las funerarias, pero hay personas que ni siquiera llegan a las funerarias, las entierran en los pueblos. Pues sí, estos son datos estadísticos que se manejan de primera mano, Alex. No exactamente es un dato estadístico profundo en cuanto a las personas que realmente están falleciendo a causa de este virus a nivel nacional. Porque si hablamos a nivel mundial, estamos hablando de millones también, ¿verdad? Correcto. Y es que a nivel mundial son cualquier cantidad de personas, más de 2.000 millones de personas, o de 2 millones, 2 millones de personas, más de 2 millones de personas a nivel mundial que han fallecido a estas alturas. Bueno, continuamos dando detalles de las noticias que se están desarrollando en el territorio hondureño. Ya el Congreso Nacional ha autorizado al Consejo Nacional Electoral para que se proceda a la compra de equipo, Manuel, que ha sido la polémica, Ludwin, porque el Congreso Nacional no le aprobaba el presupuesto al Consejo Nacional Electoral para la compra de los equipos tecnológicos, para la instalación del famoso TREP, la transmisión de resultados electorales preliminares. Y ahora pues podemos decir que estamos avanzando, la incertidumbre se aleja, Manuel. Ahora, usted tiene ahí, vamos a insertar una entrevista que le hemos hecho en este día también al jefe de la bancada liberal, al diputado Segura, quien está diciendo él que ya no son 20.000 tablets las que se van a usar, sino que solo 6.000 tablets. Entonces, de esto que está diciendo él, que ya no van a ser, va a haber un grave problema en el conteo de votos, ¿por qué? Porque ya no va a ser electrónicamente en todos los 20.000 puestos de votación, Alex y amigos, ¿por qué motivo? Solo van a ser 6.000 puestos de votación los que van a estar seguros llevando este proceso digital, y los otros van a ser vía, van a ser vía, ¿cómo se le llama? Escritura. Y entonces ahí es donde está diciendo el diputado Segura que ahí es donde va a dar, ahí es donde es del fraude. Ahí es donde es del fraude, en ese momento de las actas, ahí es donde es del fraude exactamente en las actas, y es donde exactamente ellos también como partido están señalando esto, diciendo, asegurando, aseverando de que las elecciones de este 2021 igual no van a ser tan limpias como se está asegurando desde el Consejo Nacional Electoral, la comisionada general, la abogada Hall, quien ella ha dicho también esto, no sé, Ludin, ¿tiene algo que aportar? Sí, yo considero que se está como tergiversando los aspectos serios de esta situación, entonces esperemos que si realmente tomen en consideración que la población tiene ese resentimiento, porque primero ofrecen cifras, tantas tablets, y ahora se bajan a esa magnitud, a esa cantidad de extrema, entonces quiere decir que no va a haber esa confianza de la población para estos otros procesos electorales como se tenía planeado que iban a ser transparentes, Alex. Correcto, y estamos aquí con las reacciones, Manuel, luego de esta decisión del Congreso Nacional, que es lo que dice la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, dice que no podrá adquirirse lo deseado de haber salido decretos a tiempo, o sea, ahora no se va a adquirir lo que se tenía proyectado, es lo que está diciendo... Se proyecta sobre tiempo también, Alex, estamos ya sobre tiempo, ya son menos de cuatro meses lo que ya hay para poder llegar a estas elecciones, y entonces, ajá, más el dinero, recuerde usted que el dinero hasta unas cuantas horas se fue aprobado esto, tiene que salir en la Gaceta también para que esto sea otorgado por la Secretaría de Finanzas, entonces ahí es donde está el problema, ahí es donde están señalando ellos también esto. Correcto, y que es lo que dice la Consejera Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, ha reconocido que el retraso de 45 días en la aprobación, porque son seis meses, ya tenemos apenas tres meses para que se pueda adquirir esto, dice que el retraso de 45 días en la aprobación del presupuesto para el sistema tecnológico viene a imponerle al órgano electoral una agenda muy apretada a estas alturas, una agenda de trabajo muy apretada, porque todos lo van a hacer a la carrera, por ello advirtió la inviabilidad del plan original, ya no se puede adquirir lo deseado de haber aprobado a tiempo los decretos, pero aseguró que el que se adjudique será el sistema más confiable posible, agregó que los tiempos son cortos para el Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional tiene un cronograma electoral que cumplir, y para el CNE los tiempos son cortos para adquirir el equipo tecnológico que en principio propuso, sin embargo aseguró que los técnicos del organismo ya le hicieron llegar una opción alterna a Ludwig. Alex, cabe mencionar el punto de vista que estuvimos tratando ayer acerca de la huella, ¿siempre va la huella Alex? Correcto, esa es una de las opciones o de las soluciones que ha puesto el Congreso con la aprobación de este presupuesto, pero como decimos, caemos en lo mismo. Los puestos, como hemos recalcado ahorita, no van a estar en todos los puestos de votación la huella, en otros lugares va a ser transcripción, ¿saben qué transcripción va? Es pasar por transcripción el documento, y ese documento es el que va a ir a la TREP, que es el que va a mandar, correcto, a la TREP va a mandar los resultados al Consejo Nacional Electoral, eso se va a dar de primera mano, como se dice, pero señores, lo mismo que estoy diciendo, lo que dijo el diputado Segura, allí es donde empieza el fraude porque se van a cambiar los votos, póngale que usted en un lugar, en un sector del país a la Tierra Adentro, sacó 10 votos, le ponen un 0, sacó 100 votos, entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ya lo dijo él en la mañana, yo lo he dicho en varios medios de comunicación durante este día pasado, y hay que tomar nosotros, no caer también como medios de comunicación en algunos problemas, vayamos a errar también nosotros en caer en el problema, lo escuchemos siempre a los autores, a los autores verdaderos de esto, para que no vayamos a caer nosotros en el problema de estar alentando al pueblo de una forma, y al final también nosotros seamos partícipes de las artimañas que le puedan dar, ¿verdad? Ok, Ludo. Sí, así es, como dice Manuel, entonces nosotros tenemos que ser responsables de informar la veracidad de esta situación que se está dando a pocos meses ya del proceso electoral, que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, tres meses, menos de tres meses ya prácticamente, para que se desarrolle el proceso electoral en el país, y tenemos esta situación. Bien, hasta ahí vamos a dejar esta nota, compañeros, y miren que el día de hoy la ministra de Salud, la señora Alba Consuelo, se ha, han dado conferencias de prensa junto al ministro Madero, él es el ministro coordinador del gobierno de la república, y bueno, por una parte han dicho de que este fin de semana empieza vacunatón también en siete departamentos del país, así lo han anunciado ellos en conferencias de prensa, junto a la ministra Alba Consuelo, y por otra parte también hay que decirle a los hermanos, a los amigos, compañeros, colegas, periodistas, que son los que están más preocupados en la aplicación de la vacuna Sputnik, 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 Sputnik B, correcto, que del 10 de este mes, pues ya supuestamente ya la vacuna va a estar aquí para poder ser inoculados todas las personas que se pusieron su primera dosis, así que eso es lo que se está diciendo hasta el momento, el ministro Madero, coordinador del gobierno, dijo que los hondureños deben de tener claro que recibirán el segundo componente de Sputnik, y otras vacunas que se le retrasa el proveedor, o sea, hay proveedores que están atrasando la fabricación de estas vacunas, no sabemos qué pasa, porque al parecer el ministerio o la Secretaría de Salud se ha sentado con estas personas, con los representantes de estos laboratorios, y ellos le han dicho de que sí, estas vacunas vienen exactamente en la fecha, porque recordemos que los tres meses se le terminan, de la Sputnik B, el 15, 16 de este mes de agosto, Alex y Ludin, esa fecha exactamente, lo mismo dijo la misma ministra, que se terminan los tres meses para las personas que supuestamente iban a ponerse la segunda dosis, el 16 de este mes de agosto, esperamos que ojalá, ojalá lleguen esos, porque cruzar vacunas, eso todavía no está comprobado, señores, así que es una gran, sería una gran lástima que miráramos gente que va a morir por irresponsabilidad de algo otro, de decir que sí se puede cruzar vacunas, ¿verdad? Correcto, no hemos puesto la mascarilla, Manuel, porque hay que... Antes de la vacuna. Sí, bueno, le quería decir, Manuel, yo creo que se me escucha un poquito más, la voz más suave o más encajonada, como se dice, porque me puse la mascarilla, me preocupa esto de la Sputnik B para más de 40 mil personas en Honduras, porque está, correcto, 49 mil, Manuel, porque estas personas ya están preocupadas, porque, ¿cuánto tiempo ha pasado ya desde que se aplicaron la primera dosis? El 16 de agosto, cumple tres meses exactamente. Tres meses, ¿cuánto es el tiempo entre dosis para esto? Al parecer la Sputnik es la única, la única, la única que podía esperarse tres meses para la aplicación de la segunda dosis. Es por eso que están esperando que entre el 10 al 14 de agosto esté aquí en Honduras ya esa inyección. Si no, si no, miren, está peligroso. O sea, el Ministerio de Salud tiene que tomar una decisión que va a hacer con estas personas que le han aplicado esta inyección. Si le va a dar bola al ponerse las dos semanas después de la fecha que se termina la inoculación, ¿o qué va a suceder, pues? Sí, porque esta gente, si no se aplican esa dosis en el tiempo estipulado, quedarían en cero. Prácticamente es como que no se hayan aplicado la primera dosis, Ludwin. Sí, realmente es un desastre, porque estamos preocupados todos, porque así como familiares y amigos y todos los oyentes tienen familiares que necesitan esa segunda dosis. Si vos puedes ver a nivel mundial estos números dan frío, Alex, que son 200 millones ya de casos a nivel mundial de COVID-19 y más de 4 millones de personas muertas. Esto quiere decir que estamos en una situación muy, pero muy alarmante y nosotros necesitamos esa vacuna y estamos en esta situación. O sea, es problemático, es preocupante para todo el pueblo hondureño, Alex. Bueno, pero mira que en medio de todo esto, lastimosamente que ahora estamos hablando, Manuel, de que tenemos tenemos suficientes vacunas, pero cuánto tiempo ha pasado. Para informar, tenemos que ser serio. Hay que saber si de verdad esos titulares que a veces vemos en algunos diarios son ciertos. Nosotros no tenemos que caer en una mentira, Alex, también. Si de verdad que digan cuántas vacunas hay, ¿cómo se pone a que vaya a 7 millones? Sí, la nota que vimos ayer también hay que verla, que estuvimos viendo ahí, Manuel, que van a haber vacunas, que van a andar vacunando en las colonias acá, en el Lato, en la Cerro Grande, la colonia más poblada de Tegucigalpa, y van a ir a vacunar a la gente, pero se maneja que no hay. Entonces, hay que tratar de informar la veracidad de la situación que se está viendo con esto de la pandemia. Correcto. Aquí estamos observando una noticia con Manuel donde se está asegurando que hay vacunas suficientes para inmunizar a 7 millones de hondureños. El problema es que yo ya siento que a estas alturas, con los obstáculos y los problemas que han habido, de nada sirven los primeros pasos que se hayan dado. Pues como que estemos empezando o que dejemos a medias las cosas. No sé, yo miro muy débil esto, Manuel. No le hallo. Pues el hecho de que... Es efectivo todo lo que está haciendo. Mire, ¿por qué le estoy diciendo a ustedes dos que nosotros caemos a veces en muchas cosas? Bueno, aquí están diciendo que hay para inmunizar a 7 millones de hondureños. Que nos digan la verdad, mejor, hombre. Es la verdad. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo la doctora Johanna Bermúdez. Ella es diputada del Partido Nacional. Entonces, pues nosotros, desde aquí lo que les podemos decir es que, bueno, tengamos cuidado, ¿verdad? También lo que nos estén poniendo a la hora de la hora, pues. Porque si no hay vacunas en Honduras y lo están vacunando, ¿qué será lo que le están poniendo a la gente? Eso hay que preguntarse también, ¿verdad? Porque, miren, yo les quería dar un dato... Lo que me parece, Manuel, es como que están exagerando con la cantidad de vacunas. O sea, no es que no te van a poner una vacuna, sino que es que están exagerando con 7 millones. Yo no creo que haya esa cantidad de dosis en el país ahorita. No creo, pues. No es que... Bueno, viste, se ponen a sacar los datos estadísticos. ¿Cuántas vacunas han traído? Solo dicen que vinieron 40 mil, que vinieron 50 mil. Dígame, para llegar a 7 millones, tendrían que decir, llegaron 2 millones hoy, llegaron 1 millón y medio mañana. No podemos ser irresponsables. Correcto. Abultando datos, abultando cifras. No podemos estar en eso. El pueblo no es renco, no es tonto. Sí, realmente es sorprendente este tipo de mensajes que tiran estas personas porque la población está para que estén jugando de esa manera con la veracidad de la situación y sabiendo que se está muriendo la gente. Alex, Manuel, la gente, bueno, son cosas feas que se están viendo en los hospitales. Ya no hay cupos y la gente, incluso, y los datos no son reales también porque la gente, incluso hay gente que no va a los hospitales. Se queda en la casa y muere en la casa porque ya no hay espacio para atención a ellos y algunos pacientes que están supuestamente ya medios recuperados los mandan para sus casas pero se vuelven a grabar y mueren. Hay casos, infinidad de esos tipos de casos como esos aquí en el país, Alex. Correcto. Quiero contarles algo. Recuerdan que el Comando Sur de los Estados Unidos donó a Honduras Cuartos Fríos. Oíganme, oíganme, miren que aquí es donde tenemos que saber si estamos bajo la ignorancia o bajo, que estamos en realidad bajo una verdadera primicia. Miren, el Comando Sur donó a Honduras unos cuartos fríos que abarcaban hasta 4 millones de vacunas. Ahí hay noticias que leyeron a ustedes. ¿Cómo vamos a tener 7 millones de vacunas? ¿Dónde están otros 3 millones entonces? ¿A dónde los tienen guardados si estas vacunas tienen que estar bajo una gravedad? Yo le pongo que puedan tener alguna temperatura de tiene que estar por las donaciones y todo eso yo le pongo que están unos 2 millones, vaya. Pero es que, mira Alex, es que está unido 1.5 millones de 12, no de vacunas completas, es de 12, 1.5 millones. Pero habría que ver si tenemos dónde tener las vacunas y realmente y la duración que tiene cada vacuna. Entonces, y si hay una gran cantidad de personas que le faltan a la rusa bastantes, entonces, tenemos que ver esa situación, la seriedad del contexto que estamos hablando aquí, Alex. Correcto. Es que por ahora te digo que hay que caer a la razón de dar una verdadera noticia, hay que decir la verdad, señores. Y si aquí estamos hablando, aquí estamos haciendo un análisis de verdad, si es cierto que existen estos 7 millones de vacunas, porque el contenedor, el contenedor, o sea, el aire frío que hay para poder almacenar estas vacunas, ya lo dijeron hasta el mismo presidente lo dijo la vez pasada, que el comando zurdo no esto, con la capacidad de 4 millones para poder almacenar 4 millones de vacunas. Entonces, aquí es donde está, donde es donde veo yo, o sea, tampoco voy a decirles de que lo que está diciendo la doctora pueda hacer ciertas mentiras, pero ahí que mejor que juzgue el pueblo. Después de lo que están escuchando aquí, juzguen ustedes si es cierto que de verdad habrá suficientes vacunas para inmunizar a 7 millones de hondureños, señores, escuchen, 7 millones de hondureños. Así está el problema ahorita, y así se los hemos estado contando también nosotros aquí en El Reportero y en Sinfonoticias. Correcto, solo vamos a dar una última noticia para culminar ya esta transmisión, Manuel, Estados Unidos está anunciando ya acciones adicionales a cancelación de visas a corruptos y personajes antidemocráticos, esto en el Triángulo Norte. Estados Unidos anunció este miércoles la restricción de más visas a actores corruptos y antidemocráticos de Honduras y el resto de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Después de un mes de conocerse la lista Engel en la que no se anunciaron las acciones específicas señalados por corrupción, el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken anunció una política adicional a la restricción de visas para actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Bueno, compañeros, así llegamos a la parte final de la presente emisión de Sinfonoticias desde El Reportero Honduras. Esta vez estamos pues haciendo una transmisión móvil en algún sector de la capital de la República donde nos hemos encontrado aquí el equipo de Reportero Honduras ha estado con ustedes. Luzwin Ponce Manuel Avilés y este servidor Alex Espinal quienes les decimos a todos muy buenos días, muy buenas noches, buenas tardes, esto depende del lugar del planeta donde usted nos esté sintonizando en este momento. muchas gracias, hasta pronto. Esto fue Sinfonoticias, la emisión estelar de noticias de El Reportero Honduras. Visítanos en nuestro diario digital elreportero.hn El Nuevo Concepto en Periodismo Digital Fuera del Camino en la dirección correcta con el periodista José Honorio Cruz Periodismo para el Cambio Social en Alianza con el reportero .hn El Nuevo Concepto en Periodismo Digital con el periodista Alex Espinal Buscas un empleo ¿Haces turismo? ¿O andas de negocios? No busques más. Ya llegó a Honduras la app que te facilita tu búsqueda en cualquiera de estas tres áreas. Ve a tu navegador web e ingresa a trifacil.com la app que te hará la vida más fácil. Descárgala del Google Play App Store o App Gallery. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook YouTube e Instagram Trifacil te hará la vida más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!